¿Quieres invitar a Will a cenar? Claro que puedes, cariño, pero me tienes que ayudar a cocinar. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡En serio! ¿Oíste eso, Bill? ¡Vamos a conocer a su novio! No puedo creer que finalmente la vayamos a ver. ¿Qué haces? Jugar nuestro rol como las hermanas menores molesta, sí señor. Déjanos jugar al gusto, hermanito. Luz, Willow es literalmente tu mejor amiga.